Suscripción vale igual para todo el mundo Así que es El mismo porcentaje para todo el mundo también Aquí no hay Aquí si eres grande o eres pequeño No importa realmente, lo único que importa Eso lo tengo que ver Lo tengo que ver Porque como puedes ver por ejemplo No está en Nightbot por ahora Y dirás, es que no lo puedes poner Y diré No te voy a engañar, me ha dado pereza No lo he mirado todavía No te voy a engañar Porque voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba durante todo este mes Hasta final de mes Voy a estar en kick Si me quedo en kick O me voy de kick Dependerá si la gente Se mueve de plataforma O no Porque de De poco me sirve Estar en X O estar en Y Si Si la gente nos mueve Vale Y si no Y si no van Siempre hay bots Distintos Sabes Si no va uno Siempre va a haber otro Es como en Discord Si no va uno Sí Si Si te das cuenta Yo he hecho El cambio Cuando Prácticamente El No 90 Pero el 80% De los streamers Latinos argentinos se han ido aquí que normal que normal porque si ya en España el cambio monetario nos hacía llorar no quiero hacer mala idea al cambio que le tiene que dar a un argentino por ejemplo si soy yo que tengo suerte de que me ve mucho latino pero las suscripciones que tenía no eran latinas ¿sabes? y yo tenía suerte puede vivir 100% de la plataforma y con un cuarto de las suscripciones que tenía en la otra plataforma ¿tú sabes cuántos? te lo pongo en dólares que sé que te haces más a la idea ¿tú sabes cuántos dólares ganaba en la otra plataforma y cuánto ganaría aquí? en el mejor mes mi mejor mes de Twitch y no va en coña a lo mejor ¿cuánto fue? a ver fue en la época esta que tenía 500 personas 400 300 y a lo mejor tendría no muchas 30 subs 40 subs un número muy bueno eso no son más de 40 pavos o 50 pavos y aquí estaríamos hablando voy a sacar la calculadora vamos a tirar por lo bajo 30 subs vale si tú tiras a 30 vale mira pasaría de ganar entre 30-40 euros a 120 euros o 30 y ¿a cuánto está el dólar ahora? el dólar el dólar ha subido o ha bajado ¿qué ha hecho el dólar ahora mismo? porque lleva unos meses que el dólar está ¡uh! vale el dólar serían 18 no serían 20 33 dólares serían el cambio 33 pues 120 y algo también multiplicar por 4 o depende del país incluso por 5 lobo pero es que no todo es dinero no sé qué no sé cuánto no hombre a ver todo no es dinero pero pero coño entre entre que en Twitch no se está cómodo porque no se está cómodo porque sabes que en cualquier momento de repente te van a cerrar el canal en cualquier momento ¿por qué? ¿por qué? porque son así de subnormales si a ver todo se paga con dinero eso sí pero en plan no todo es dinero me refiero más en el sentido de de que no es más bien un no es el fin sabes sino que es lo que necesitas para llegar a un fin y hay muchas maneras de llegar a él pero coño recibes menos dinero eh tienes peor trato eh hay veces sí exacto tú claro es que ahí está el tema tú sabes mi reflexión fue hace un mes ¿vale? mi reflexión fue hace un mes cuando una persona de repente estábamos hablando tranquilamente tú sabes que en el canal de de Twitch que que yo tengo había momentos y momentos había momentos en el que nadie se comía una publicidad y de repente llegaba una persona como pasó hace un mes que de repente me dice eh espérate un momento que me han salido eh como cuántas publicidades no me acuerdo cuántas eran como treinta o veintitantas de cada una de entre treinta a cuarenta segundos que era como esto ya es demasiado tío esto ya es mucho entonces hice un poco de tripas corazón ¿sabes? y dije mira llevo llevo una temporada que no me siento nada cómodo en Twitch llevo una temporada que que el canal ha pasado de generar lo la una de las suscripciones que tenía para hacer contenido a no llegar ni siquiera a eso eh ha pasado a poco a poco todo esto ¿sabes? la gente obviamente ¿qué cojones es eso? hola bueno eh pues eso que ha llegado un momento en el que en el que me he dicho a mi mismo yo ya no me estoy sintiendo eso es lo que quería hablar contigo técnicamente por lo que he mirado funcionan incluso mejor y para ti y para ti si si quieres seguir con el tema de los emotes te va a facilitar mucho las cosas y creo que con los antiguos simplemente tendré que hacer un un paso más pero ya está pasamos de de que los emotes sean mediante las suscripciones ¿vale? a eh creo que tener ya de serie como la posibilidad de subir 60 emotes 60 o más corto a a mi 6 eso no ha cambiado pero ya te digo si el tema de de kick simplifica un montón de cosas pero un montón de cosas y por ejemplo te acuerdas que que en su momento estaba full pero full agobiado con esto está empezando a generar menos chicos a lo mejor tengo que cortar esto porque ya no sale rentable a ganar no sé si espérate ¿te puedo poner el el mod test desde aquí? no sé si te puedo poner el mod test desde desde aquí a ver un segundo es como en tweets o sea si yo pongo barra mod y tu y tu perfil en teoría te he puesto el mod ole no me gusta nada eso si la espadita de de kick no me gusta nada tío es como muy de hecho voy voy a aprovechar vale porque obviamente eres uno de los originales y eso va a quedar reflejado todos los que todos los que vengan de 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 van van a van a tener el el original camstar obviamente todos los que vengan de o al menos los primeros 25 vale el caso el caso está una de las cosas que pasa con kick ahora mismo vale es que los comandos son más o menos igual pues para el streamer cambia un par de cosas pero con el tema de los comandos de moderación es lo mismo barra van barra category clear emote only on off el follow only puedes hacer una encuesta con barra pull pull delete show slow para hacer el modo lento sub only time out title un van un no g un mod un bip para ver información de usuario barra user barra bip para hacer alguien bip y ya está no hay más el resto de comandos tendremos que investigar para de hecho vamos a comprobarlo puedo poner a nuestro toca pelotas de confianza puedo poner a nightbot puedo meter a nuestro toca pelotas de confianza no a lo mejor no se puede está hasta trovo en nightbot pero no está kick tendré tendré que investigar está hasta trovo que época trovo que fue de trovo alguien lo sabe porque dieron mucho por culo en su momento hasta el punto de que yo tengo un canal de trovo yo creo que que me metí en todos los sitios hola hola el 70% de información actualizada aproximadamente el 97% de la vida del planeta se encuentra en el mar no engañas bienvenidos a la sociedad oceanológica de la hand good un solo chorro de agua puede contener cientos de miles de fitoplancones bienvenidos a la sociedad oceanológica vamos allá vaya puta mierda pues otra plataforma de de streaming yo yo es que estuve en todas tío yo me busco un hueco en todas porque como como mi mi punto siempre fue el streaming por diversión y luego y luego ya meterme en en youtube más más en crecer y que salga algo ¿sabes? pues realmente la plataforma donde haga streaming no me importa del todo lo único que me importaba es que todo el mundo se metiese en discord para saber donde estaré hasta que hora estás estaré hasta las 6 que por el cambio horario no sé cuál es así que faltan dos horas para eso y luego luego vuelvo por la noche que será las 9 ahora mismo aquí son las 16 por si acaso te digo eso para que hagas el cambio horario y en dos horas serán las 18 las 6 y si lo tengo que explicar así porque es la costumbre ya sabes ah bueno si una mejora una mejora sustancial de la de la aplicación móvil ¿vale? consume mucho menos batería que la aplicación de Twitch me lo han confirmado está muchísimo más optimizada ¿puedo insultar a mi amigo o lo baneo? a ver le puedes faltar el respeto a tu amigo puedes hacerlo tienes 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 mi permiso zona asegurada general buenas uy lo que le dijo que cojones um Gracias por ver el video.